Gracias por suscribirte. Máxima y sus hijas. Looks combinados para su sesión estival. El viernes, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y las princesas Catarina Amalia, Alexia y Ariane de los Países Bajos participaron en su tradicional sesión de fotos previa a las vacaciones de verano. Aquí tienes un repaso a sus looks. A primera vista, los looks eran totalmente diferentes. El viernes 7 de junio de 2024, en el Jardín Salvaje del Palacio Huiste en Bols de la Haya, la reina Máxima de Holanda y las princesas Catarina Amalia, Alexia y Ariane lucieron atuendos muy diferentes. Sin embargo, al observarlas de cerca, las cuatro estaban en perfecta armonía de color. Acompañados por su pequeño caniche Mambo, el rey Guillermo Alejandro, su esposa y sus tres hijas se mostraron muy sonrientes, como cada año. Al participar en la tradicional sesión de fotos familiar previa a las vacaciones de verano. Esta cita se adelanta desde hace varios años para adaptarse a los horarios de la pareja real y de sus princesas. Este año se encuentran estudiando en Ámsterdam, tomándose un año sabático y cursando estudios secundarios en Italia. Posando junto a su hermana Ariane, de 17 años, que llevaba un vestido ligero sin mangas con cortes en la cintura de las colecciones de Sandro Paris y alpargatas de plataforma. La elección de Alexia fue todo un reclamo. Con un vestido de punto a rayas en tonos marrón, blanco y negro, de la marca francesa Césane, y una americana Max Mara color óxido. La joven de 19 años se calzó unas botas de ante un look más bien otoñal, muy alejado del veraniego que luce la menor de sus hermanos. La princesa Catarina Amalia, de 20 años, eligió un traje pantalón blanco roto de lana y lino del diseñador holandés Roe, que combinó con una blusa azul marino y una chaqueta con los hombros al descubierto. En cuanto a Máxima, al igual que su hija mayor, lució un pantalón muy ancho conjuntado con un top y chaqueta a juego con motivo de bastones calados. Todas ellas piezas inmaculadas de la casa de moda belga Nathan. En otras palabras, cada una tenía su propio estilo. Las cuatro se presentaron en sólo tres colores blanco, azul y marrón con un toque de negro. No hay más que ver los zapatos de la esposa del soberano holandés para convencerse. Las sandalias de piel con plataforma de cap punto jaques eran del mismo tono que la chaqueta de su hija menor, y las líneas negras del vestido de esta última hacían eco de la blusa oscura de su hija mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!